Hablar de eso como un hecho en sí mismo, el dado, aparte, es complicado porque eso tiene toda una historia. Es la partiera que es el último golpe importante o golpe de gracias de la organización ISIS, que mucha gente no sabe que fue iniciada, de hecho, como la Al-Qaeda y los talibanes de Afganistán con los propios servicios secretos norteamericanos. En su guerra contra otras acciones terroristas o para operaciones encubiertas, en sus maniobras militares, grupos de influencia, etc. Ahí, entonces, al parecer, si no son directos, por lo menos una manipulación de esos grupos guerrilleros, ese salió de madre y llegó a tener influencia poderosa en el norte de Irak y hubo que ir allá a circundirlarlos en una zona toda el norte de Irak, que estaba en manos de ellos, ya fue la víctima, fueron los pobres kurdos, ¿no? Luego, en Siria misma, toda una zona dominada por los ISIS, fue liquidada por un esfuerzo conjunto con Putin, y con la aviación, con la aviación rusa. Y también Turquía participó en esa operación, aunque arregaña a dientes porque Turquía era algo aliado del grupo ISIS. Hablar de ese asesinato es volver a echar todo el cuento, no es que lo quiere echarlo, pero es que está dentro de un contexto que son las operaciones terroristas en el Medio Oriente, manipuladas por estos grupos que vienen de hace muchos años armando las facciones más violentas de cada una de las facciones, la facción chiíta, que domina en Irán y en el sur de Irak, y la facción sunita, que está financiada fuertemente por Qatar, por los Emiratos Árabes, por la propia Arabia Saudita, y que es la extrema extrema de los sunitas, los suníes. Y bien, en Siria, donde hay a su vez un problema más general del conjunto de fuerzas que quieren desestabilizar o recuperar la estabilidad del gobierno sirio, todo eso es parte de la lucha de influencia. Eso no es nuevo, eso tiene dos, tres, cuatro siglos. Y si usted se va a la historia de esto, esto se hunde, qué sé yo, en las eternas historias de los imperios del Medio Oriente y su tira y encoge en el control del territorio, en la influencia del territorio. La guerra de Afganistán era parte de ese decorado. Esto acaba de terminar una nueva fase de esa guerra interminable de estos factores islamistas. 20 años soviéticos y 20 años de Estados Unidos, fueron 40 años de ocupación y de masacres en el propio Afganistán. Y ellos, a su vez, masacrando a nombre de las libertades del famoso pueblo afgano, los intereses de esta facción del islamismo sunista, de la facción más radical que eran los talibanes inicialmente. ¿Y quién financiaba a los talibanes? Bueno, esos salieron de las madrasas, es decir, las escuelas del Corán financiadas por Arabia Saudita, por la extrema derecha y por las monarquías árabes. O sea, entonces, esto ahí no hay ni izquierdas ni derechas. Esa es la vieja pelea medieval, del medioevo, de los factores religiosos que se reparten o se disputan la influencia sobre los pueblos árabes. Y eso viene del propio Mahoma, de los sucesores de Mahoma, que iniciaron el gran sisma, chiita y sumita. Y eso tuvo influencia enorme en el Medio Oriente, cuando las familias de los Omeyas llegaron hasta dominar la mitad de España. Acá, el califato del último Omeya, escapado de las masacres que le hicieron a ellos, y entonces montó un califato también en Córdoba. Estamos hablando del siglo VIII, IX, X y XI, en España. Y bueno, fueron sacados de España, fueron derrotados en el grueso estos países árabes por las influencias del imperialismo británico, del imperialismo inglés, del imperialismo norteamericano, y vuelven por su fuego. Y estas vueltas van y vienen. Ahora el gran aliado de Estados Unidos en el norte de África es la monarquía de Marruecos. El gran aliado de Putin es el gobierno sirio. Antes lo fue el gobierno de Nasser, de Egipto. Pero después de la salida de los soviéticos de Egipto, son aliados fundamentalísimos de Estados Unidos. Y este último gobierno de Cornel, de general, sí, sí, es una directa, una influencia norteamericana. Ya se amistaron con Israel los egipcios, y ya se amistó con Israel también Marruecos. O sea, la influencia norteamericana ha ido creciendo en el medio ambiente, quieras o no. Y el islamismo radical, chiita, de Irán, ha sido contenido. Hay unas disputas importantes en el Golfo Cársico, porque también Arabia Saudita y Kuwait, este, recuperado, es como se llama, y los Emiratos Árabes Unidos y Dubái, han venido controlando eso. No han podido todavía la guerra en el sur de ellos, que es el Yemen, que es también la misma lucha de sunitas y de siitas. Eso es el que se mete en ese lío, tiene que estar dispuesto a escuchar horas. Unos cuentos y unas historias realmente complicadas. Los Estados Unidos se metió allá y salió trasquilado. Entonces, esta historia de tragedias de todo tipo en el Medio Oriente, donde hay guerras abiertas, guerras encubiertas, guerras de guerrillas, luchas terroristas, etc., todo eso está cruzado en esa misma zona del Medio Oriente, que viene desde hace, no sé, 15, 20 siglos desde ese pleito. Entonces, ¿qué vamos a poder comprender en detalle cada uno de estos fenómenos? Lo último de los cuales es esta liquidación de un jefe del terrorismo sunita, de los ISIS. Es un desenganche de Estados Unidos, que estaba comprometido a fondo en todas esas cosas, pero sigue ahí, presente, activo y utilizando los gobiernos locales y financiando operaciones, pero nada de esto garantiza que haya una mayor influencia norteamericana, ni mucho menos. Y sí puede demostrar que Biden no se había muerto. Eso es lo único que está demostrado, que este es un recurso extremo de esta administración feneciente o feneciente, da una impresión de alguna actividad de la diplomacia militar norteamericana en esa área sensible del mundo, pero lo que debemos tener pendiente es si habrá un cambio estratégico. Pues no hay cambio estratégico en nada. Siguen los mismos fenómenos parciales, los controles y descontroles, moviéndose en un escenario de estrechas ventajas y estrechas desventajas, según sea la acción de cada una de las grandes potencias, según sea la acción de cada una de esas potencias locales. No hay que olvidar que el gran omnipresente en toda esta historia es la diplomacia iraní, la diplomacia rusa, la diplomacia norteamericana, y allí están, todos estos conflictos van a ser progresivamente importantes en la medida en que vuelve otra vez otra crisis en la energía, otra crisis del aprovisionamiento de petróleo y gas. Ya lo está haciendo en Europa y Rusia tiene las mejores posibilidades de intervenir a favor suyo allí con su gas por arriba, por el mar del norte, inundando Europa con su gas de procedencia rusa, pero todos estos problemas están ligados porque recuerden que lo que era el sur ruso, el sur soviético, es el Cáucaso, el gran productor de petróleo del mundo, allí hubo un lío enorme hace un mes que fue el estallido del gobierno de Kazajistán, que fue auxiliado por Rusia y otras potencias, para entonces restabilizarse. Y eso, bueno, son palabras mayores porque estamos hablando de esa zona que empieza en Kazajistán y termina acá en el Líbano, y toda esa mancha musulmana, árabe, etc., bueno, está en permanente ebullición. Hablar de uno de esos temas... ¡Gracias!